...enamorados que nos acompañan hoy en ese programa, así es que, nos vamos con eso que nos dice, más o menos así, vámonos Oye que sabor, el señor, Rey Sepúlveda, con la salsa pero bien, pero muy, pero bien pinche romántica, nos dice Ahí está para el último mandilón, para todos aquellos que están vinculados ¡Échenle sabor! ¡Vamos! Quisiera no quererte y te quiero, quisiera abandonarte y no puedo ¡Ándale para la linda Lorena de Cali, Colombia! ¡Saludos! Quisiera no quererte y te quiero, por el pato de Chombecla, mi señor de los magueyes, ese pulquero es serio, gracias, el señor de los magueyes No sé cómo llegaste hacia mí, no quiero recordar cualquier motivo, si aquel día después no te encontré Y entre tu amor perdí el sentido, y el mundo entero les canto mi amor Aquí estamos con Florentino Juárez, el lupil de Fonis Para Lorena de Cali, Colombia ¡Échenle sabor! Para Betita la chica, hoy, gozando el tema del señor Rey Sepúlveda Quisiera no quererte y te quiero, quisiera no quererte y te quiero ¡Qué bonito suena, señores! ¡Nos dice! Estas guitarritas ¡Y tres! Para mi compadrito, Ángel Quiroz San Cristóbal de Catepec de Morelos ¡Sabroso! Quisiera no quererte y te quiero ¡Gracias, Donena! Quisiera abandonarte y no puedo ¡Ángelle para mi compadre el poeta! ¡No sé, no sé, no sé! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fredy Reina! Quisiera no quererte y te quiero ¡Quiere abandonarte y no puedo! ¡Donde quiera que se encuentre y en la posición que lo tenga! ¡Allá! ¡Como te quiero! ¡No sé cómo llegaste hacia mí! ¡Ahí está para el pato de Chomilkla! ¡Quiero recortar cuantos! Señor, ¿me puede complacer, por favor, con una rola de tianguis? ¡Un día de fuego te encontré! ¡Ya está, compadre! ¡Ya dijiste! ¡Y entre tu amor para el viernes en tu lugar! ¡Ándale! ¡Y al mundo entero les canto mi amor! ¡Creyendo ciegamente que era buena! ¡Para todo el estado de sonido superdino! ¡Buenos días! ¡Este compadrito Diego de Lucio! ¡Buenos días! ¡En esta canción sonido el pionero! ¡Allá! ¡Presigio y calidad! ¡El pionero, 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 pionero! ¡Vamos, dice! ¡Y solo quiero pasar por tu lado! ¡Carito, no me dejas engañar! ¡Que no merezco tan mal pago! ¡Échale sabor! ¡Es el pionero, es serio! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Para mi compadrito David Texas! ¡Ándale con sabor para Gabriel Echabuelo! ¡Allá! ¡El pionero, 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 pionero! ¡Una salsita bien sabrosa! ¡Para la gente de la Argentina! ¡Y compadre El Payo! ¡Allá! ¡Quisiera no quererte y te quiero! ¡Para Pedro Almanza! ¡La gente del Peñón de los Baños! ¡No sé cómo te quiero! ¡Ahí está del barrio del Carmen! ¡Compadrito! ¡Buenos días! ¡Para Chabela! ¡El Cantepec de Morelos! ¡Sabroso! ¡Para toda mi gente de la Guadalupana! ¡El Cantepec de Morelos! ¡Acá la espera de la trombolanda! ¡Y Kira en Colombia! ¡Dando a conocer sus más recientes canciones! ¡Lorena de Cali, Colombia! ¡Eso es todo! ¡Pata de Chompecna! ¡El Pulquero es serio! ¡Allá! ¡El pionero, 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 pionero! ¡Pando ver otra vez! ¡Vamos! ¡Ándale con sabor! ¡Para Kimberly Alonzo! ¡Frayan Alonzo! ¡Y Camila Alonzo! ¡Y el padre de su papá David Alonzo! ¡Aquí en el S de Califas! ¡Gracias, carnalito! ¡Vámonos! ¡Ya viene Florentino Juárez! ¡Ahí está para Sujet! ¡Mi gran amiga Sujet! ¡En ampliación Tulpetlac! ¡Abandonarte y no puedo! ¡Vamos! ¡No sé, no sé, no sé! ¡No sé cómo te quiero! ¡Se va la salsa! ¡Visiera no quererte! ¡Y te quiero! ¡Abandonarte y no puedo! ¡Ahí está para mi compadre! ¡Pablirlo Mix! ¡No sé cómo te quiero! ¡Vamos! Para toda mi gente En Facebook Live No alcanzo a ver los Pichos mensajes Pero aquí estamos Háblele con sabor A toda la gente Que nos está viendo por fuerita Gracias ¡Buenos días! ¿Se ve el tema? ¿Se va? ¡Se va! 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 ¡Se va!